Bueno amigos, buenos días. Hoy les voy a enseñar cómo echar gasolina o cargar gasolina en un lugar aquí en Estados Unidos. Existen dos formas. Una es con la tarjeta aquí, con el chip hacia arriba. Y otra es ir a pagar allá. Cuando vas a pagar directo la caja, tienes que fijarte siempre en el número de la bomba. Y cuando vas adentro, le indica la cantidad que quieres en la bomba que tú quieres poner la gasolina. Por ejemplo, puedes decir, quiero 20 en la 8, o 15 o la cantidad que tú quieras. En esta ocasión, yo voy a pagar con tarjeta. Primero la voy a meter y luego les voy a enseñar cómo se pone, cómo se maneja aquí en la pantalla. En este caso me está diciendo que me espere, porque el chip de mi tarjeta tiene problemas. Regularmente nomás la introduces y la sacas rápido. Y ya luego le metes tu PIN Number. Ok, ahora me pide que retire la tarjeta. Me van a cobrar un cargo de 35 centavos por utilizarla. Entonces yo le pico que sí. Y ahora sí, ya me autorizaron. Aquí dice que quite la pistola y presione el botón del tipo de gasolina que quiero. Ok, entonces vamos a quitarla. Aquí es diferente que en México. En México por lo regular siempre hay un despachador, no sé si en otros países de Latinoamérica. Y a él le dices la cantidad que quieres y él se encarga del resto. Aquí tú estás manejando cuánto quieres. Tú decides cómo echarla y todo ese rollo. Cuando ya hayas terminado, lo que vas a hacer es retirarla de aquí. Y volverla a poner otra vez a su lugar. Un dato muy importante que a mí me ha pasado. Es este cuadrito que está aquí, no sé si lo alcancen a ver. Este es el que indica, tiene un sensor hacia adentro. Que indica que ya pare el conteo. Para que si tú la pones luego no llegue alguien más y con tu dinero se sirva gasolina. Entonces ustedes por favor no vayan a presionarlo o aplastarlo. Porque automáticamente se va a quitar de arriba. Incluso si ya pagaron en la caja. Ok. Entonces como ya terminé hechar gasolina. No sacudo que quede el exceso y listo. Y pues como vieron esta es la forma. Es súper fácil. Y ya aquí al final te preguntas si necesitas recibo. Igual sí o no, yo no lo necesito. Y listo es todo. Pues bueno, muchas gracias por ver el video. Y como siempre les digo, ustedes háganlo por sí mismos. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.